¿Cómo les va? Como siempre me da mucho gusto acompañarlos con información meteorológica. Buenos días en esta mañana donde el cielo despejado predomina en gran parte del país. Muy diferente el panorama para esta semana en el noreste de México. Recordarán que fueron numerosos los chubascos y las tormentas eléctricas, la lluvia fuerte en diferentes partes del noreste del país, incluyendo en Coahuila y el sur de Texas la semana anterior. Día tras día la presencia de estos chubascos que generaron granizo, viento fuerte, lluvia por arriba de lo normal para esta época del año. Todavía el sábado al paso de esta zona de nubosidad que es un sistema de baja presión que prácticamente está en periodo de disipación en el norte del Golfo de México. Hay lugares como por ejemplo en Nuevo León en China, Nuevo León donde se captaron el viernes o más bien el sábado para la mañana del domingo hasta 140 milímetros de lluvia. Muy buenas noticias para el campo y más por el hecho de que durante esta semana esperamos el cielo despejado y sobre todo el sol que ayuda muchísimo en el campo después de un periodo tan significativo de precipitaciones en el noroeste, en el norte, en la región noreste es escasa la probabilidad de precipitación. Muy cerca de la región, en Texas un frente frío estará generando chubascos y tormentas eléctricas para el martes pero no hay nada relevante en la República Mexicana ya a la espera del inicio formal de las temporadas de precipitaciones que generalmente es a partir de mayo pero por lo pronto las máximas temperaturas hoy son altas. Muy caluroso el ambiente, 38 para Nuevo Laredo, igual en Ciudad Victoria y Ciudad Mante, 32 en Matamoros, 36 en Reynosa y en San Fernando mientras en el puerto de Tampico la temperatura llega hasta los 31 grados, 38 es la temperatura máxima para Ciudad Victoria con cielo despejado, el ambiente muy caluroso durante la tarde, 37 para el martes también despejado, 35 el miércoles el cielo despejado mientras el jueves esperamos el cielo medio nublado y la temperatura debe estar alcanzando al menos los 38 grados centígrados también muy caluroso en la tarde del jueves es lo que estimamos para Ciudad Victoria y no es la excepción en Nuevo Laredo, hoy hasta 38 grados despejado, así también para el martes 36, 35 el miércoles y hasta 38 la temperatura para el jueves mientras en Reynosa la temperatura alcanza los 36 grados y se mantiene despejado, 34 el martes y el miércoles alcanzando hasta 36 grados de temperatura máxima 32 para Matamoros, bochornoso y despejado mientras el martes llega hasta los 31 y 34 el miércoles son las máximas a alcanzarse y bochornoso también en Tampico, 31 grados la temperatura máxima y el cielo despejado, condición que estimamos para el martes donde la temperatura alcanza al menos los 33 grados centígrados y bochornoso en las tardes de estos días en el puerto de Tampico este es el pronóstico del tiempo, buenos días y que tengan una estupenda semana